La noche que es larga a Paraguay No tengo apoyo para encontrar Que hay un montón que tú estás novesando Y te he estado pensando que quizás Podríamos irnos juntos muy lejos Podríamos irnos juntos muy lejos Vamos, vente con esto No tengas miedo, vivamos la vida bailando Si me amas y yo te amo a ti Abrazo de fuerte y deja que el mundo de vuelta Se tire y tire y tire Ándame como te amo yo De vuelta, se tire y te vuelto Si me acabas bailando sin parar Como sanando y cantando por el mundo El mundo girando, girando La noche que es larga a Paraguay El mundo girando, girando Vamos, vamos conmigo, conmigo Las miedo, vivamos la vida bailando Y si me amas y yo te amo a ti Si me amas y yo te amo a ti Si me amas y yo te amo a ti Si me amas y yo te amo a ti Si me amas y yo te amo yo te amo a mi ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!